¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Me cuentas ya el cuento? Bueno, venga, siéntate, a ver. ¿Qué cuentos tienes? ¡Uy! Machista, clasista, imperialista, promonárquico... ¡Uy! Quita, quita. Mejor te cuento uno que yo me sé. Se titula... Blancarmena y los siete podemitos. ¡Sí, bien! ¡Ese sí! Érase una vez, en un reino no muy lejano llamado Madrisney... Allí vivían unos pequeños podemitos que se reunían en una plaza porque estaban indignados. Indignados con los políticos, con los bancos, con los grandes empresarios y, en definitiva, con todo lo dignamente indignante. Los podemitos querían cambiar el gobierno. Así que hacían asambleas, se manifestaban y cantaban preciosas canciones. ¡El pueblo unido! ¡El pueblo unido! ¡El pueblo unido! ¡El pueblo unido! Pero no muy lejos de allí, en el castillo de Génova, vivía una malvada bruja que odiaba a los podemitos. Y aunque nadie lo sospechara, ella tenía la esperanza... ¿La bruja se llamaba Esperanza? ¿Qué? ¡No, no, no, no! ¡No! Yo no he dicho eso. He dicho que tenía la esperanza de conquistar Madrisney. La bruja ansiaba el trono y soñaba cada noche con darle a Aguirre. ¿A Aguirre? ¡Eh! ¡No, no, no, no! ¡A Aguirre no! ¡A Agarre! Soñaba con darle agarre al trono. ¡Claro! Así que la malvada Esperanza Aguirre decidió consultar al Espejo Mágico de la Opinión Pública, las encuestas del CIS. Para conocer la intención de voto, pulse uno. Espejito, espejito, dime. ¿Quién va a ganar las elecciones en mayo? Tu partido el más votado será. Pero una exjueza podemita, el trono se quedará. No, si yo me presento. Esperanza Aguirre dijo que volvía a la política para frenar a Podemos, pues le va a salir mal la jugada. Dijo el podemito Coletas, para calmar a sus camaradas que estaban muy alterados. Especialmente su amigo monetario. No te tengo miedo, tengo mis cuentas muy muy en regla, tengo pagados todos mis impuestos. Y aunque quieras asustarme, aquí estamos, no me vas a dar miedo. Este es un mensaje para los ciudadanos madrileños. El domingo, a sacarle tarjeta roja a Esperanza Aguirre y que no vuelva más. Así que los podemitos eligieron a una princesa para que le representara en Madrisney. Era una chica muy guapa, lista y joven, de espíritu. Se llamaba Blancarmela. ¡Dale caña, rejón! Llegó el día de las elecciones y todos los madrileños acudieron a las urnas para elegir a su reina. Y todos votaron a Blancarmela que ganó. ¡Bien! No, bonita no. Por alguna extraña razón, la bruja sacó más votos que Blancarmela. Así que la malvada bruja cogió su góndola, que había aparcado en el carril bus, y se dirigió al palacio de Cieles. Los podemitos estaban muy tristes. No solo porque habían perdido las elecciones, sino porque a los pobres madrisneños les esperaban otros terribles cuatro años del gobierno del Partido Popular. Pero justo entonces apareció el apuesto Carmona, que era un príncipe azul. Bueno, más bien un príncipe rojo, porque era socialista. Pero abuelita, tú siempre dices que los socialistas son casta. ¿Qué? No, 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 para nada. Eso es en Andalucía. En Madrid los llamamos amigos progresistas. ¡Amigo! Manuela, 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 Manuela. El príncipe Carmona acudió al rescate de nuestra princesa. Y los podemitos celebraron muy felices que con el apoyo del príncipe, Blancarmela se convertiría en la nueva reina de madrisne. Y haría de esta ciudad una ciudad de cuento. Abuelita, abuelita, yo quiero que Blancarmela y el príncipe se casen para siempre. Uy, no, eso va a ser más complicado. Oh, ¿por qué? Pues porque hay algunas líneas rojas, como, por ejemplo, el referéndum de Cataluña. ¿Qué es un referéndum? Eso, querida mía, es otro cuento.